La incidencia delictiva en Oaxaca está por debajo de la media nacional al registrar una disminución de 10.8% de acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado Oaxaqueño. El análisis estatal en delitos de alto impacto también registra un descenso de 9.3% al pasar de 1.216 delitos a 1.102 casos en los meses de mayo y junio de 2024. La entidad oaxaqueña ocupa el lugar número 14 a nivel nacional. La mayoría de los delitos se concentran en los municipios de Oaxaca de Juárez, Oaxuapan de León, Juchitán y Tustepec, aunque es notorio el incremento de homicidios en Salina Cruz, Oaxaca. El Sistema Nacional de Seguridad Pública, que representa Clara Luz Flores Carrales, reportó que durante el mes de marzo del año 2023 se registraron un total de 3.246 delitos. En tanto, este año 2024 fueron 16.627, considerando que mayo y junio son meses donde se registró un incremento por problemas políticos y sociales. Mega Noticias, Luis Ramos. Gracias.